¡Gol! Tocando bien Ramírez, esta vez Cabral es el que pisa la pelota Muestra su habilidad, dos en el camino, que bien la hizo ante Blanco Tocaba para Becerra, otra vez para Cabral, había falta, sí El árbitro está cobrando y Argentino Juniors tiene este tiro libre Acá está Ramírez, carga para Cabral, mucha habilidad del 32 Va llegando Cano, va Lucas Cano Tiene que sostenerla, tiro al medio para Cabral Y gancho y pega, Cabral de zurda Apenas afuera, no la tocó Ardente Va a perder Cabral, aparece el mendocino Lo hizo bien Luciano Cabral, cuatro atacan de Argentinos Tres defienden de Vélez, la pelota para Ramírez Lo pone, lo pone, lo pone Ramírez No se puede creer Chance, perdió Ramírez, pero qué pase metió Cabral Vas a ver el pase de Cabral Magnífico este chico mendocino, eh Fijate, mirando No se puede creer, no se puede creer Cabral, Cabral Uh, qué turco, qué cerquita que se fue Para Geraldino, meta Rodríguez, le quiere pegar desde el suelo Va arriba Cabral, quedó bollando la pelota para Pardo Y ahora para Cabral, giró media vuelta Quiere meterse todo por el centro, lo derribaron Le falta tiro libre para la Rojita Espera, bien abierto También Geraldino Y falta contra el hombre chileno de Tello Es el que reemplaza esa ubicación del conjunto verde-amarelo Para ir a la CONCACAF y pelear en un playoff Peluta en área Vino al centro, quedó viva, quedó bollando De su país el Mundial Sub-17 Que mide 1,88m Salida para la Rojita 28 marca el cronómetro de Teis Sports Linda contra el área, aparece el primero de Chile No Ramírez que parte, eyectado a toda velocidad Llegó hasta ahí Vino para Cabral Va para Fuentes Triangulación buena para Chile Balón al área, Ramírez desborda ...completamente desde el primer tiempo El 2-0 ya era demasiado cuesta arriba para Chile El tercero en el cierre de la etapa inicial ¡Ay, Fiesta en Maldonado! ...la vista del arquero Estoy muy atento Claro, porque es para distraerlo también al arquero donde se paraba Cabral El centro, el cabezazo ...atrás con Sorquero que está obligado con el pie Ahí le pega Vargas Aguantó Cabral, bien, giró Tocó ...el corte de Marrufo Sermeño la dejó corte y mal Aparece aquí Cabral Otra vez Cabral, a un toque Cabral de primera roja Cabral, que muy bien, que se encontraron Gerardino, pero el centro ...a diez, el conjunto dirigido por Hugo Tocali Que hoy está ganando un a cero Ayer recordemos, perdió la Argentina Un a cero ante Paraguay Cabral la pisó ...chiclecito ...se lo llevaron... ...pegan, va, en Vegas ...falta ...y acá para Dino ...no sé si Marrufo le cometió falta a Chile Díaz, perdón, fue ...estiro libre para Chile ...ya van 25 del segundo tiempo ...y ya no juega tan cerca de Vargas, ¿no? Cabral, Cabral ...y liquídelo, Chile Rojas lo quiere Rojas con zurda ...se la deja Geraldino ...viene Geraldino ...sabés a quién le vamos a mandar un gran abrazo ...que está mirando el partido en la clínica ...se está recuperando ...muy bien ...a Rodolfo ...el Tano Dinucho ...vamos Tano, me alegro muchísimo ...pronto estará con nosotros seguramente ...en la dirección de los distintos partidos ...que nos toque ...un par de segundos ...para decidir ...de la mitad de la cancha hacia adelante en Argentina Cabral, Riquelme, Cabral otra vez ...está solo Gazale ...penota para Gazale ...gran pelota hasta el arco ...no para Gazale Gazale que va, enganchó Gazale ...pasó Gazale ... ...marca arriba Escudero ...sacaba Cabral Riquelme, Cabral ...pasa Cabral ...suéltela Cabral ...Guerreiro ...pero cada contraataque es una puñalada contra Gabarini Sabia Gana Chicago 1 a 0 Falta contra Cabral Sí señor Falta de Lemos Sabia Lemos bien firme Cabral Cabral ...habilitado para liquidar Castillejo Mete el taco No puede darse la Castillejo Sigue Riquelme Busca en una falta Rinaldi Riquelme Busca en una falta Cabral que va Y busca en la falta para Riquelme Está lejos pero A un minuto y medio Hay tiempo ¿no? Todo vaso Y se viene Atacando Cabral Cabral Ardente se tiró Porque se le comprometía Con este equipo en el 2006 Ascendiendo en el 2007 En esa final Exactamente Exactamente Ahí viene Cabral Riquelme solo Cabral para Riquelme Lo dejan pensar a Román Viene para Castillejo Castillejo para Rinaldi Media vuelta Y río Va tocándola para Juan Martín Va tocándola para Juan Martín Que todavía precisamente no Entró en contacto con la pelota Y ahí va Cabral Este si entró bien para Riquelme Lo tiene 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 Cae o no cae Cae o no cae Es un marcador Viene para Riquelme Torres corrió como loco Todo el partido Doble marca de Román Cabral para Román Atención que le quedó Le quedó Le quedó Jugando para Rinaldi Cerquita está pidiendo Cabral Es difícil vencer La tentación de dársela El hombre que mejor Maneja la pelota En la mitad de la cancha Cabral Venía buscando la pelota Walter Serrano ¡Hasta cuándo?! ¡Hasta cuándo?! Ferreira se elevó Y cabeció Marisone tocó La recibe Cabral Por fin la bajó Allí la tiene Cabral Girando con la marcación De Jonathan Blanco Quizás ese sea el jugador Más destacado de Argentinos Ahí está Cabral Cabecita levantada Pecho inflado Pechito argentino Añé para Rodríguez Rodríguez Señores Primeros 40 minutos Se viene Cabral Atención Puede ser buena para Argentinos Algo puede pasar Algo puede ocurrir Va el pibe Cabral La pelota Muy buena repercusión Es del gol Salvo Borgui sereno Como casi siempre Explotó El banco Segundo gol De Ramírez Con la camiseta Argentinos Primero en el torneo La falta de Zabato Sobre Cabral Sobre el pibe Cabral Román Román de nuevo Inicia por abajo El pase a Cabral Largo para el rayo Mensegué Liberadamente Colón Más que en la primera parte Y Argentinos va a buscar El descuento Y después el empate La va rebotando Castillejos Upa Falta durísima Contra Cabral Y es medio Libre Mensegués En la banda derecha Román de nuevo Para jugar de primas La tiró para Cabral Que arrancó Esperó a Riquel Me va Cabral La tiró larga Para que llegue a refren No el pase con Riquel Ahora si está Para que lo gane el bicho Se viene Álvarez Álvarez Ledesma Cabral Cabral Ledesma Buena pared Cabral Engancha Cabral Bien por Cabral Sigue Cabral Toca Cabral Para Lenis Atento El jugador Cabral Bollero Bollero Tacó para Cabral Engancha Cabral Va Cabral por el primero Tocó para Lenis Lo dejó para Cabral Bellísima de Argentinos Señores Rebotaba en el lucho Argentinos no pudo En esa instancia Que no sacó a Barizone Bastia se la regala A Cabral La aguanta Cabral A Bastia desde atrás Cabral Para Bollero Aquí está recién ingresado Santiago Nahuel Que toca con Lenis Divide Gana Albertengo Que está aquí y allá Recuperó Cabral Que bien que le hizo Cabral Espera a Bollero Ahí va Bollero Solito de cabeza Bollero ¡Oh! Tapó Conde! Tremenda tapada Atención Centro Sigue el peligro Lucas Rodríguez Aquí está Ramírez Lucas Rodríguez Quiere capar a la marca de Verón Le da una mano a Ojara Mete Cabral Que me ha gustado Cabral Falta sobre Cabral La falta de Juan Manuel Oliveira El autor del único tanto El tucumano Joaquín Correa El flaco Bollero Cabral Cabral Me ha gustado Cabral Insisto Para seguirlo el pibe Va a buscarla Sanche Minio Sale Víctor Avanza Víctor Cabral lo vio a San Pero también lo observó Ramírez Y allá va Va Ramírez Abriendo para Rodríguez Fuega la área sana Se acerca Cabral El toque para Piscu Allí está tocando otra vez Hacia la izquierda Cabral Pelota Atención que ahí está Riquelme La pelota para atrás Perdió una muy buena chance A través de Riquelme Boca Y ahora Serrano Va Pisculichi Aparece por el área Cabral Atención Ahí está Pisculichi Pelota para Luciano Sigue Cabral Le pegó Cabral Ancho afuera Puede pasar Saque de arco Atención